Hola, muy buenas, soy Javier García Roche, soy el boxeador chatarrero, o el chatarrero boxeador. Tengo 31 años, soy de Barcelona y esto es el chatarras palas. Cuando yo iba al colegio, me daba vergüenza decir que mi padre era chatarrero, pensaba que no era guay, pero ahora pues lo tengo orgulloso, ¿no? La gente, ah, mi padre es el doctor, mi padre es veterinario, mi padre es chatarrero, me daba vergüenza, pero luego maduras, con la edad maduras y te das cuenta de que es muy honrado. Aparte es un buen trabajo. Esto es aluminio, una antigua mampara de baño, un stick de hockey, ¿eh? Estos chavales son chatarreros. Se han comprado, se han comprado un camioncito y ahora pues están buscando el medio de la chatarra. Echale un cable, Sando, échale un cable de descarga. Mira, ese se ha roto la mano tres veces en las peleas chatarreras. Tres veces. Y el tío ha hecho unas peleas buenísimas, ¿vale? Lo que pasa es que siempre, como es un loco que pelea muy entregado, se ha roto la mano tres veces. Ahora vamos a ver si vamos a un sitio, ¿vale?, donde hay muchos clientes nuestros que viven ahí como en comuna. Yo le llamo el Bronx y me pidieron que si, por favor, en vez de tirar la madera, podía llevarles la madera para que ellos se pudieran calentar y tal, ¿sabes? Entre la gente del sector siempre se respeta. ¿Por qué? Porque ante todo somos buscavidas. ¡Jule! ¿Para dónde? Aquí. Cuidado, ¿eh? Oye, ¿dónde está Lionel? Espérate. Eh, campeón chatarrero. Aquí estamos. Estamos todos reunidos porque tenemos un gran odio a la puta policía. ¿Eh? El nombre de chatarras palas es porque está el Cesar Pala. Empezó con chavales míos que están ahí trabajando en la chatarrería, ¿no? Ahora ponte tus guantes, ahora... Venga. Si no peleas te doy un premio. Te doy 50 pavitos. Me emperdo así un poquito el medio. Y tenemos otro combate chatarrero. Tenemos aquí el gran famoso de cada metralla. Están mejorando cualidades técnicas en la sala chatarrera. ¿Cuál es el nombre, caballero? Yo soy. ¿Usted jura por alá que es mayor de edad? Juro que soy mayor de edad. ¿Nadie le está obligando...? Nadie, nadie. Yeah! Dead! Dead! y los poseadores aguantan este ritmo estos si que son peleadores de verdad y yo todos esos vídeos los fui guardando y luego pues me dio por subirlos al youtube y empezaron a tener reproducciones 200.000 o 200 pico mil reproducciones pues y ahora un poquito va mira los chavales quieren carnaza voy a hacer otro vídeo y se lo voy a poner a los chavales para que se rían para mí pelear es un placer y como yo entiendo que para mí pelear es un placer y diversión y me pelearía ahora me pelearía dentro de un rato me pelearía mañana me pelearía pasado pelearía cada momento porque es diversión pues pienso que todo el mundo es igual chavales me pelearía mañana ¡Dale, Mart! ¡Vén, vén, vén, Chancho, vén! ¡Eh, no le toаз tú angelos ahí, hombre! Yo estaba entrenando, me faltaba tiempo para entrenar y me monté mi sala chatarrera. Mientras yo estoy entrenando y estoy montando la sala chatarrera, estoy haciendo el chatarraspalas. Y a todo esto los chicos del chatarraspalas me están preguntando, quiero entrenar contigo. Coño, si tengo una sala, si tengo una sala chatarrera aquí. Esto se llama rueda chatarrera, porque normalmente la gente en todos los gimnasios tiene esta rueda. Que no pesa nada, que es de mariquitas, que pesa 50 kilos. Esta rueda pesa 200 kilos y tienes que verla como la tiran para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Se nota que son chatarreros. Punta del pie, Joel, venga. Si te molesta no va a bajar, eh. Venga. Oje. No tienen miedo, me gusta. Cuando tengo un chico de 18 años que pelea ciegamente, sin pensar que se va a encontrar un golpe que le va a tumbar o... Son tan valientes. O les escucho hablar, sus cosas me recuerdan cuando yo era cachorrito también como ella. Habría que verlos por un agujero, ¿sabes? Por la calle. Están por ahí pegaleando, robando, vete atrás a ver lo que están haciendo. El viernes que viene es el campeonato de España profesional del peso de la categoría Super Welter. Peleamos con el campeón, con Iván Sánchez Dinqui, que es campeón del año 2008. Ha hecho cinco defensas del título, creo, cinco o cuatro. Las cuatro las ha ganado. Es un campeón muy asentado en la categoría de Super Welter. Pero nunca ha peleado con un campeón chatarrero. Hoy venimos a apoyar a Javi, a Sato. Si gana va a demostrar que vale y que puede seguir adelante. Y si no, también, nosotros somos luchadores. Encajadores y golpeadores. Sí. Deba a votar, montinawa. ¡Suscríbete ahora a recordar! Junts y mulos. ¡Parahelor! Han pasado, no sé cuantos años, han pasado diez años, ¿sabe? y ahora estás aquí, estamos aquí en Hospitalet, peleando por el Campeonato de España. Te da ilusión, porque te viene a la memoria cuando te apuntaste, sales de la cárcel y te apuntas con 19 años en el gimnasio. Empiezas a entrenar y dices, coño, estoy entrenando, a ver si un día llego campeón de España. Y hoy lo estamos haciendo. Miki Sutton. Miki Sutton. Miki Sutton. He perdido porque el árbitro ha creído conveniente parar el combate porque mi integridad física peligraba, pero yo estoy en desacuerdo. Ha parado el combate cuando no tiene que pararlo, porque yo podía haber seguido tranquilamente. Y yo, bueno, pero así es el goceo. Ni me voy a poner cabreado, ni a chicharrao, ni a llorar, ni nada. La vida sigue. ¿Y te estás respaldando? Más, aún más a fuego aún.